Acompáñenos a conocer a Moana en el más nuevo Meet & Greet del parque Disney's Animal Kingdom, ahora en mayo del 2023. Pero antes de ir a ver a Moana, primero vamos a comer. Y nos vamos a llevar a nuestro quick service favorito, uno de nuestros quick services favoritos. Se encuentra en la zona de Asia de este parque. En nuestro camino hacia la zona de Asia nos encontramos con este puestecito de snacks, donde hay palomitas, sodas y aguas. Y vimos que tiene el Popcorn Bucket de Timón. El Popcorn Bucket es de Pumba y el vaso es de Timón. El vaso de Timón cuesta $18 sin bebida, $19.25 con bebida. El Popcorn Bucket de Pumba, ya preguntamos, $20.65, ¿verdad? Para que no se ensucien, pueden pedir las palomitas a un lado y pueden llevarse el Popcorn Bucket limpiecito hasta su casa. Ya casi llegamos a la zona de Asia y aquí está el Adventurous Outboard, que es donde está el Meet & Greet con Mickey y Minnie con sus trajes de exploradores. Tenemos un video en el cual les mostramos cómo es la experiencia con Mickey y Minnie en este lugar. Se los vamos a dejar en la descripción. Dato muy importante sobre este Meet & Greet con Mickey y Minnie. Es el único Meet & Greet con personajes que está incluido dentro del Genie Plus en el parque, en el parque de Animal Kingdom. Hoy que estamos grabando este video, el Genie Plus cuesta $20 por persona. En este Quick Service Jack & Jerry Local Food Cafés, nuestro platillo favorito es este. Es el side o el acompañante de arroz con pollo. Nos parece que la porción es suficiente para un almuerzo ligero para una persona. Es arroz frito con pollo, con vegetales, chícharo y zanahoria. Muy rico, muy sabroso. A lo mejor no para los que no les gusta la comida muy salada, porque a veces sí puede estar un poquito salado. Pero es muy bueno para un día en el que quieran algo rápido, sencillo. Cuesta solamente $7.99, más impuestos. Se llenan bastante bien y nos parece perfecto para sentarse, comer rápido y seguir con tu día por el parque. Este es uno de nuestros platillos favoritos en todo Walt Disney World. Es muy rico, sabroso y a mí me gusta ponerle salsa de soya y también salsa picante, la sriracha que tienen aquí. Pasa un patito acá abajo. Oh, patito. Adiós, pato. Adiós, patito. Este restaurante no cuenta con el servicio de orden móvil, que ustedes saben que nosotros siempre les recomendamos que pidan comida en la orden móvil. Pero se mueve muy rápido la fila, si hay mucha gente no se preocupen, se mueve rápido, cocinan rápido. Lo que más me gusta de este lugar, aparte de la comida, es que tiene muchas mesas para sentarse, hay mesas bajo el techo, hay mesas al aire libre, todo muy rico. Y la festiva, disfrutando de su comida. Un encanto. Otra cosa que nos gusta es que en esta área se pueden sentar sin necesidad de consumir en el restaurante. Pueden traer sus propios alimentos, disfrutarlos, descansar con su familia y lo más conveniente de todo es que tienen los baños aquí mismo. Algo que también es conveniente de este lugar es que se encuentra justo a un lado de la atracción Cali River Rapid, que es la atracción de agua en este parque. Tiene una espera de 25 minutos, así es que vamos a hacerla. Porque hace calorcito ya en mayo. La estatura mínima para subirte a esta atracción es de 38 pulgadas o 97 centímetros, pero si mides menos de 42 pulgadas, tienes que venir acompañado de alguien más alto, un adulto. Parece una cabeza olmeca. Sí, ¿verdad? Y lo que te iba a decir es que la fila para esta atracción es muy refrescante. Podemos ver que al final la fila es techada. Si hay filas bellas en Animal Kingdom o en Walt Disney World, esta es una de las más bonitas de todas. Esta atracción cuenta con el Line in Line, que es la fila rápida que ustedes pueden comprar o contratar con el servicio Genie Plus en los parques de Walt Disney World. Sin embargo, solo hicimos 5 minutos de espera, así que mayo es una buena época, así que no les importa mucho el calor y las posibles. Y las lluvias. Esta atracción, a pesar de que es una atracción de agua y que te puedes mojar, no tiene lockers. Recuerden que las atracciones en Walt Disney World no cuentan con lockers. La única es Tron, claro. Si quieren saber cómo es Tron, cómo es la experiencia, cómo es la atracción, cómo es dejar tus pertenencias en las lockers de esta atracción y cómo hacer la fila virtual, te vamos a dejar un link en la descripción a un video que tenemos explicándote absolutamente todo esto que te acabo de mencionar. ¡Guau! ¡Oh, por Dios! Creo que sí nos mojamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Esquivando! ¡Qué buena aventura! ¿Te refrescaste el festival? ¡Sí! ¡Qué rico! Aquí estamos llenos de conveniencias, porque saliendo de la atracción está el baño también. Entonces, genial baño después de mojarse, lo pueden hacer. Les decíamos que Cali River Rapids no tiene lockers obligatorios. No hay lockers en la atracción y que te digan tienes que dejar las cosas en un locker, pero sí hay lockers opcionales que son los que están detrás de nosotros. Por dos horas son absolutamente gratis, los pueden usar si los necesitan para que sus pertenencias no se mojen. Y si necesitan un locker grande, hay lockers grandes disponibles también. Cuestan cuatro dólares por dos horas. Ahora sí, vámonos de Asia a Discovery Island para conocer a Moana aquí en Animal Kingdom. Ya estamos en la fila para ver a Moana por primera vez. Nos dijeron que tiene 75 minutos de espera, la vamos a hacer. Las presentaciones actualmente son entre 9 y media y 3 de la tarde. Mientras esperamos, decidimos cruzar. Aquí enfrente hay un puesto que se llama la Isla de Java. Y tienen un postre que se llama el Tiger Tail. Me recuerda mucho al postre de Magic Kingdom, el del Cheshire Cat. Exacto. Y se ve muy rico. Vamos a probarlo, costó 6,17. Es como un panecito con crema y chocolate. Está muy rico. Está rellenito. Tiene relleno. Me gustó mucho. Lo recomiendo para postre aquí en Animal Kingdom. Como información extra, en las filas pueden comer siempre y cuando terminen de comer antes de hacer la atracción o ver al personaje. Los cast members van a indicar cuando ya no se pueda comer y tengan que tirar sus cosas. Así que calculen si es una fila larga de más de una hora, de una hora. Pueden comprar cosas o pueden traer sus propias cosas de comida al parque y comer mientras esperan en las filas. Es una buena opción. Como se podrán dar cuenta, la fila es al aire libre. No hay techo por ningún lado. Así que si van a venir y van a hacer esta fila, vengan preparados con paraguas, con ponchos, porque en cualquier momento ya saben, lo que siempre les decimos, puede llover. Me parece muy cool que pongan música de Moana, de la película de Moana. Y al parecer la fila se divide en varias secciones porque ahí está cerrado y luego la fila avanza por allá. Ahí podemos ver un muchacho preguntando cuántos son en el party, en el grupo, para ver si los dejan pasar o no. Aquí en esta parte de la fila hay ventiladores, aquí en medio de los árboles. Veo uno de este lado y otro de ese lado. Entonces hasta ahora en esta fila, en esta parte de la fila, solo hay dos ventiladores y estamos en la primera parte de la fila al parecer. Ahora sí nos van a permitir el acceso a la segunda parte de la fila. Gracias. Gracias. ¿A dónde nos llevan festiva? Oh, al Gacivo. A ver a Moana. De Moana. Y podemos ver que aquí tampoco hay techo, pero al final del caminito está el Gacivo con Moana. ¿Estás emocionada festiva de ver a Moana? Siempre es emocionante hacer algo nuevo en los parques. Así es. ¡Hola Moana! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! ¡Es tan hermoso! Me parece de casa. Tengo tantas flores ahí en el abril. ¡Gracias! Espero que ya traigo algunas de ellas para vosotras. ¡Oh, estás hermoso! ¿Has hecho todo esto por ti mismo? Pues, tengo un poco de ayuda de mi mamá. Ella me dio a coca, así que cuando traigo aquí tenía que la alimentación. Mi mamá me ayudó con el cobre y, de supuesto, con el el funding. Es un experto weave. Yo soy una navidad novica. Pero estoy aprendiendo. Pero estás bien con agua. ¡Exacto! Estoy bien en el agua, soy un Master Waif Finder, no es un Master Waif Finder, así que el balance es importante. El balance es importante, sí es. ¿Puedo tomar una foto juntos? Gracias. La fila ya está cerrada para entrar a ver a Moana. Si es que lo mejor es que vengan, no a las 3, sino una hora o media hora antes de que cierre la fila para que se puedan tomar la foto con ella. ¿Cómo llegar al lugar en donde ustedes pueden ver a Moana y pedirle al autógrafo o tomarse una fotografía con ella? Hay dos opciones, una con las indicaciones que les voy a dar y dos con la aplicación My Disney Experience. Desde la aplicación My Disney Experience ustedes pueden entrar al mapa del parque, buscar los personajes y pedirle que te dé las direcciones desde el punto donde estás en el parque hasta el lugar donde vas a encontrar al personaje. Ahora mis indicaciones son, ustedes entran a Animal Kingdom, caminan hacia el árbol de la vida que es lo que van a tener enfrente y doblan hacia la derecha. Después de doblar a la derecha, ustedes se van a encontrar con el restaurante que tengo atrás que es el Flame Free BBQ. Siguen caminando y van a llegar a un lugar donde dice Dinoland USA. Justo ahí, antes de cruzar ese letrero, hacia la derecha ustedes van a encontrar la entrada para conocer a Moana. Hay un pequeño letrerito que dice Moana aquí y el horario en el cual ustedes la pueden encontrar. El lugar en el cual se encuentra Moana para recibir a todos sus amigos se llama Character Landing y está aquí en esta zona de Animal Kingdom, Discovery Island. Algo que queremos compartir con ustedes en el vlog de hoy es que hace poco pasó el 25 aniversario del parque y todavía hay un poco de mercancía de esos 25 años que cumplió Animal Kingdom. Aquí en la tienda Discovery Trading Company, a la entrada frente al árbol de la vida, vamos a entrar a ver qué es lo que tienen disponible. Llegamos a la parte de la tienda donde está toda la mercancía. La música que estaban escuchando de fondo es de la banda Viva Gaia que toca aquí en Animal Kingdom en vivo y es muy buen entretenimiento. Y esta es la colección, lo que más me gusta es la mochila por supuesto de colaboración con Loungefly de los 25 años. Súper bonita, muy exploradora. 88 dólares es lo que más más me gusta de esta colección. Ay mira qué bonito. Ese es el estampado por dentro. Ay, me da como que un estilo como de cuando íbamos a la escuela. Algo así muy escolar, me gusta mucho. También hay spirit jersey camisa, ahorita se las vamos a mostrar. Esta es la camisa en 60 que tiene un estampado como de cebra pero con animales entre el estampado. Igual tiene el logo del Animal Kingdom con los 25 años en la manga. Se siente fresca y delgada, sí buena para andar por el parque. Los botones también dicen 25 años. Un imán y un llavero de los 25 años de Animal Kingdom. Cuestan color rojo. Cuando vean estas etiquetas en la mercancía de Disney lo que tienen que hacer es buscar los letreros como este. Con el que van a saber cuál es el precio del producto que están sosteniendo. Esta bonita blusa de color negro. También tiene los botones de madera con los 25 años y el logo de los 25 años estampado. Esta cuesta 45 dólares pero en color negro yo no sé si me la pondría en el calor de Florida. Luego tenemos unas sin mangas. Esta cuesta 40 y también tiene el logo en la parte inferior izquierda de la blusa. Esta playera está cool porque uno diría que solo son hojas pero no. Si prestas atención puedes ver a Mickey, a Nemo, a Dory, Elefantes, al Yeti. Hay varios personajes icónicos de este parque. Del 25 aniversario esta playera cuesta 40 dólares. Ok, a ver prende. Oh, y apaga. Este es uno de los recuerdos yo creo más originales que salieron para el 25 aniversario. Es una lámpara en una cajita de madera grabada. Está muy bonita. La oscuridad se ha de proyectar bien en la pared, ¿no? Me imagino. Aquí abajo se enciende. Cuesta 45 dólares. Y no se abre, simplemente es la cajita completamente sellada. Una lámpara y ya. Sí. Una lamparita. El gorrito de Bad Bunny del 25 aniversario de Animal Kingdom. 35. Bonitos, bonitos colores. Combina mucho con la playera que acabamos de ver. 79.99, 80 dólares por la Spirit Jersey del 25 aniversario de Animal Kingdom. More adventure is out there. El lema, adventure is out there, es de la película Up, de Pixar. Y ahora, como es el 25 aniversario, es aún más aventuras allá afuera. Aún más aventuras. Y aquí abajo aparece Kevin. Pequeña playarita para niños en 26.99. También con el logo del 25 aniversario en la manga. Y en la parte de atrás, este... ¿Qué dice el mensaje? No lo leo. Alive with magic. Awww. Que está vivo con magia. Un adorno muy rústico para su arbolito de Navidad. Para que recuerden que estuvieron en Animal Kingdom cuando cumplió 25 años. Este es el adornito. Tiene el lema alive with magic en la parte de adelante. Y cuesta 19.99. Festejando cada día. Festejando cada día. Qu trabajo... No hay una dull 민ca. Si no necesitas dying... Estoy muy ocupado. Eso es lo mismo. Y nos vemos pronto. Seis eso. Bienvenidos. Res charms.